Ajá, para Holy Crew MC Charles, metiéndole sabor a Cristo, este jale. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo esto es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo esto es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro. No se me afecta a mi gente buena, es que tu estilo mucho nos afecta. Tu contenido siempre nos infecta, y esta corona por nada se arriesga. La salvación con esa no se juega, en una cruz el pago de deudas. Tu musiquita esa no se pega, y tu chiquito a Cristo no le llega. Sin darte cuenta, que esa música me la toma en tu canta. Esta, esta en el cielo papá, siguen sin darse cuenta, que esa música me afecta. Toma, escúchate esta, esta en el cielo papá. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo esto es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo esto es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro. Y rica sacra con otro estilo, sin confundirnos con lo clandestino. Representando como siempre a Cristo, predicándole al que está perdido. ¿Cuál es la vaina de querer pelear? Si la vida dice que los perros no entrarán, porque insistir en que eres santungueal. Después no esperen que despeten, si despeto no te das. Siguen sin darse cuenta, que esa música me afecta. Toma, escúchate esta, esta en el cielo papá. Siguen sin darse cuenta, que esa música me afecta. Toma, escúchate esta, esta en el cielo papá. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo esto es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo eso es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro. Esto no es algo que sea personal, es que tu música la gusta, el diabito Satanás. Mi trabajo es ponerte a pensar, para que un día tú también hermano te puedas salvar. Posiblemente no te has innovado, pero en esta liga papi yo vati hace rato. Y como siempre pasa a mi hermano, te sacaron de jabón llegando al plato. Siguen sin darse cuenta, que esa música me afecta. Toma, escúchate esta, esta en el cielo papá. Siguen sin darse cuenta, que esa música me afecta. Toma, escúchate esta, esta en el cielo papá. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo eso es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro. El guayaguay, el perreo, el santungueo, todo eso es perecedero. Vengo con el canje del madero, Jesucristo el maestro.